Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a preparar una de esas comidas típicas de la abuela. De esas comidas que las recuerdas con mucha ignoranza. Un rico picadillo de carne de res. La carne es platanillo o es chandere. En esta ocasión compre un kilo, doscientos gramos de carne de res sin hueso, es puro platanillo. Tres dientes de ajo, cien gramos de pasas, una bolsita de aceitunas, un tomate o mitomate, una cebolla, tres galletas pan crema, cinco bolsitas de azafrán, que vamos a moler, una pizca de canela, dos papas y tres plátanos machos. Son todos los ingredientes que requerimos para esta receta. Número uno, vamos a poner a cocer nuestra carne. Vamos a la estufa, nos llevamos nuestra carne, encendemos nuestra estufa, tenemos aproximadamente un litro y medio de agua, incorporamos la remanada de cebolla, dos dientes de ajo e incorporamos nuestra carne. La carne promedio tarda entre una hora, una hora veinte en su cocción. Vamos a esperar que se coza bien cocidita, una vez ya cocida la vamos a picar. La partimos en trozos pequeños porque es más fácil picarla, eh. La dejamos, vamos a esperar que empiece a hervir los primeros cinco minutos para retinar toda la espuma. Una vez que hayamos retiado la espuma, tapamos y dejamos el fuego bajo una hora aproximadamente para su cocción. Nuestra carne se está cociendo, vamos a aprovechar a cocer nuestras dos papas y nuestro tomate dentro de nuestra carne. Esperamos unos diez minutos y ya van a estar. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a pelar nuestros plátanos, ya están bien lavados, le cortamos los extremos. Los vamos a partir en cuadritos chiquitos y los vamos a freír. En cuadritos chiquitos y así sucesivamente hasta que terminemos con nuestros tres plátanos, luego los pasamos a freír. Esa es una comida entre dulce y salada, muy, muy rica, que yo les recomiendo que la hagan, te rinde muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, eh. Vamos a moler nuestras bolitas de azúcar, las depositamos en nuestro mancajete y ya vamos a empezar a moler. Una vez que las hayamos molido, vamos a empezar a licuarlas, una vez que las hayamos molido, las vamos a colar. Vamos a incorporar el agua y seguimos moliendo, porque va a seguir soltando su color intenso de amarillo. Vamos a seguir moliendo. Nos llevamos nuestros plátanos a la estufa para freír. Vamos a aprovechar que se está cociendo la carne y aquí a un lado encendemos nuestros estufas y vamos a freír nuestros plátanos. Se fríen en poco aceite. Vamos a esperar que caliente y empezamos a freír nuestros plátanos. Vamos a freír. Incorporamos todo el plátano, te picamos. Una vez frito, lo vamos a regresar aquí otra vez. Es plátano macho, riquísimo. Este le da un sabor sensacional. Riquísimo. Vamos a freír nuestras galletas pancrema. Las galletas pancrema nos sirven para que espese un poquito la pasta que vamos a hacer. Las vamos a dorar. También vamos a dorar nuestra canela, pizca de canela. Nuestras galletas ya están listas y nuestra canela. Lo vamos a incorporar en nuestra licuadora. Apagamos. Vamos a incorporar un diente de ajo, una rodaja de cebolla y nos vamos a la estufa para incorporar el tomatito que pusimos a cocer. Aquí está el tomatito. Y vamos a incorporar las galletas que una vez doramos. Con canela. Le ponemos 2, 3 cucharadas de caldo de res. Y vamos a proceder al licuar. Vamos a picar poquita cebolla para preparar lo que es la carne. Muy finamente. Ya pasaron 2 horas y nuestra carne ya está. Es momento de retirar para empezar a picarla. Vamos a picar nuestra carne. Vamos a pelar nuestras papas y las vamos a picar. Le pongo papas porque a mi marido le gustan mucho con papas. Pero si tú no le quieres poner papas, no le pongas. De todas maneras se queda muy, muy rico. Muy, muy rico. Entonces lo vamos a picar en cuantitos pequeños. Igual que el plátano. Y te queda mucho. Te rinde muchísimo. Yo te recomiendo que lo hagas. Si tienes un ejército de plebes, hazlo. Con esto lo llenas. Y una comida muy rica, saludable. Y rápido de hacer. Con el caldo te preparas una sopa en caldo muy rica, muy nutritiva. Y pues haz la receta. Hazla. Yo te recomiendo que la hagas. No lo dudes. No lo dudes en hacer. Te va a fascinar. Vamos a partirla. Una papita le vamos a poner. Nos llevamos todo a nuestra estufa ya. Ya tenemos todo listo. Ya nada más es incorporar. Encendemos nuestra estufa. Depositamos una gotita de aceite. Aceite de oliva. Una gotita de aceite de oliva. Incorporamos la cebolla. Empezamos a mezclar. Picamos un pedacito de chile ancho. Empezamos a mezclar. Vamos a esperar unos 3 minutos para que empiece a acitronarse toda esta rubita. Vamos a incorporar nuestro licuado. Vamos a incorporar lo que licuamos previamente. La galleta, la canela, mezclamos, mezclamos. Es un aroma riquísimo, riquísimo. Vamos a incorporar el... Y el azaframi. Lo mezclamos, lo mezclamos y lo vamos a incorporar. Lo vamos a colar. Ponemos nuestro colador y ya empezamos a vaciar. Empezamos a mezclar. Y ya vamos a incorporar un poquito de caldo donde cocimos nuestra carne. Una vez que empiece a hervir vamos a ingresar, vamos a integrar la carne, el plátano, la papa, las pasas y las aceitunas. Ya empezó a hervir nuestra pasta. Vamos a incorporar la carne. Recuerden que tenemos suficiente caldo de la carne donde lo cocimos. En caso de que lo quieras un poquito más caldudito, pues le puedes agregar más caldo, ¿no? Incorporamos el plátano, que una vez ya está frito. Que ya lo freímos, ¿no? Las pasas. Las aceitunas. Mezclamos. Le ponemos sal. Recuerden, la sal es al gusto, ¿eh? Está riquísimo, riquísimo, ¿eh? Vamos a mezclarlo. Y al final, incorporamos la papa. Como la papa ya está muy cocida, ya la ponemos en la parte de arriba solamente. Ya está listo. Vamos a degustar. Vamos a hacerla. Hemos terminado la receta del día de hoy. Nos quedó sensacional, riquísima. Que yo te recomiendo que lo hagas. Es una receta que te rinde bastante, que todos quedan muy satisfechos y muy nutritiva. En esta ocasión vamos a degustar. Vamos a abrir nuestro refresco. Hoy vamos a degustar con una rica cocatoria. Vamos a tomar nuestra tortillita, súper calientita. Le vamos a hacer un burrito así, bien rico, rico, rico. Está de 10. Esta fue la receta del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Suscríbete a mi canal de cocina en YouTube. Evelia Magaña Arámburo. Sígueme en mis redes sociales. Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.